buenos días con todos el día buenos días buenos días el día de hoy vamos a tratar el tema sobre eh prevención y sanción del hostigamiento sexual en el centro de trabajo el objetivo de esta de este webinar es difundir eh parte del contenido de la ley el reglamento de la ley sobre la prevención y sanción del hostigamiento sexual en los lugares de trabajo ocurre es muy común que eh nosotros no las personas que trabajamos en las empresas este no tenemos conocimiento sobre este reglamento esta ley y podemos eh cometer algún por algún exceso de confianza y nos va vamos a estar comprometidos o eh pensar que alguna acción de hostigamiento sexual no tiene sanciones ¿No? Podemos pensar equivocadamente y las víctimas este también suelen desconocer este reglamento y no y callan muchos pensando que este no se los va a tomar en cuenta cuando realizan alguna queja o tienen algún temor ¿No? Entonces eh el objetivo de este esta capacitación es difundir ese reglamento, esa ley para tener conocimiento y que se pueda aplicar adecuadamente en los lugares de trabajo. Ok, mi nombre es Martín Fernández, el el propósito de la empresa Jeseín y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, y liderazgo. El tema de hoy, el tema de hoy que es la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el trabajo, involucra no solo a la seguridad patrimonial, a la seguridad ocupacional, sino involucra a toda la organización. Muchas veces nos ha pasado en los centros de trabajo que alguna persona comunica sobre un hostigamiento y no le prestamos atención o no reportamos, ¿No? Y muchas veces incluso los supervisores caen en ese error, que reciben una comunicación de algún tipo de hostigamiento y este y lo toman de una manera este como algo común y no lo informan. Entonces cuando eso comienza a escalar y en unas semanas, en unos meses, la la víctima informa, este lo termina involucrando a la persona que recibió esa comunicación. Entonces es importante tener conocimiento para ir dentro de la misma empresa, informar adecuadamente. Eso es lo que vamos a tratar hoy día. Ya saben si tienen alguna consulta, alguna pregunta o algún aporte, este pueden escribir al chat o pueden levantar la manito para darles el pase con con la este con el micrófono. Pueden abrir su micrófono. Ok, entonces entramos a ya un poco al contenido de este de esta ley y este reglamento, ¿No? Hay una base legal, todo esto tiene una normativa legal, que es la ley veintinueve, veintisiete nueve cuatro dos, que nos da los lineamientos sobre la ley de prevención y sanción de lastigamiento sexual. Y el decreto supremo, cero catorce dos mil diecinueve, que nos da una, que es el reglamento, el reglamento de la ley de prevención y sanción de lastigamiento sexual. Ok, Franklin nos dice que no nos escucha, por favor ahí, este, si hay alguien que tiene el mismo problema, por favor me confirma para continuar, o de repente es de su equipo de Franklin. Porque al inicio me comentaron que si escuchaban y está, se escucha bien. Gracias Lía, gracias Carlos. Este. Listo, si se escucha bien, dice Franklin, te recomiendo reiniciar tu equipo, revisar tu equipo, porque el resto sí nos está escuchando bien. Ok, gracias. Entonces, continuamos, mencionábamos que hay una normativa legal, y esto es importante difundirlo con nuestros compañeros. Les comento una experiencia, ¿no? Hace unos meses atrás, en el centro de trabajo, este, un compañero de trabajo, está involucrado en una denuncia de acoso, y cuando yo conversaba con él, él no tenía ni la menor idea que había una ley, que había un reglamento sobre este tema, ¿no? Sobre esto. Entonces, no, no, no sabía que, o sea, estaba arrepentido, confundía el exceso de confianza que hay a veces entre los compañeros y compañeras, y eso terminó desencadenando una denuncia, ¿no? La persona que hizo la denuncia no lo informó como una denuncia, sino como una molestia, como un algo que se sentía incómodo, pero eso ya es hostigamiento, ¿no? Entonces, este, se hizo todo el proceso, se tuvo que separar, porque son algunas de las acciones que se toma de inmediato, ¿no? Y entonces, el objetivo de esta capacitación es difundir entre nuestros compañeros de trabajo, en el rubro en que nos encontremos, existe esta ley, y este, este reglamento, y que debemos tenerlo en cuenta, para no caer y para saber, para no caer en errores, y para saber que también nos encontramos protegidos, ¿no? Protegidos, protegidas, dentro del centro de trabajo. Hay una ley que nos protege contra el hostigamiento sexual, ¿no? El objetivo de la ley es prevenir y sancionar el hostigamiento sexual que se producen en el trabajo, entre las, y generalmente, ¿no? Entre las relaciones de autoridad que hay en el trabajo, entre el personal subalterno y el jefe, o cuando depende de ellos, ¿no? Un contratista que depende del, del titular, y también que se da entre los mismos compañeros de trabajo que tienen las mismas jerarquías. Entonces, y por eso mencionaba lo importante que es difundir entre nuestros compañeros este, este reglamento, ¿no? Para poder prevenir y si se incurre en este, en este hostigamiento sancionar a las personas, ¿no? Si se incurre en este hostigamiento sexual, que estas personas sean sancionadas. Esta ley y su reglamento aplica a todos los centros de trabajo, todos los empleadores, eh, y a los integrantes de la organización, de la empresa, de la institución, a la dirección, al gerente general, al director, a los socios, accionistas, eh, y también a los, a las instituciones, eh, de las empresas públicas, ¿no? Del estado. Cualquiera ser el régimen laboral aplica este reglamento sobre la prevención y sanción del hostigamiento sexual, aplica a todos los que nos encontramos en el trabajo, sin excepción, no hay excepción. Aplica también a las instituciones educativas, desde los promotores, los directores, profesores, personal administrativo, ¿no? La personal de servicios de los centros de de estudio, los que institutos superiores, sean públicos o privados, ¿no? Comunales, cooperativos, eh, todo el sector eh, educativo, también se aplica este reglamento, ¿no? Y los centros de educativos, eh, las universidades, este, tienen mucho, mucho, este, personal, alumnos, profesores, eh, empresas de servicio, trabajadores titulares, aplica a todos, a todos los integrantes, la, eh, las instituciones educativas. Y también, eh, aplica este reglamento con las instituciones policiales y militares, ¿no? Y todos los que conforman las instituciones, eh, policiales y militares que están, a, el personal civil que trabaja para las instituciones policiales y militares también, a los terceros que prestan servicios a estas instituciones, en general, ¿no? A todos los que se encuentran dentro de, eh, el ámbito de las instituciones militares y policiales, ¿no? Los que hacen contrataciones con el Estado, eh, esta normativa aplica a todos ellos también, ¿no? En el centro de trabajo, las, los centros de estudios, eh, institutos, y también instituciones policiales y militares, ¿no? Hace una, dos días, hay una denuncia en una institución policial, la policía, con respecto a, a esto, ¿no? El acoso sexual, ¿no? Y, eh, estas instituciones, al estar en este reglamento, al alcanzarlos también, al estar en la obligación de aplicar los lineamientos en tus instituciones, también tienen que realizar campaña respecto al, a la prevención sobre el hostigamiento sexual en sus instituciones, y de la misma forma que en las empresas, de la misma manera que en los centros de estudios, las instituciones militares también deben aplicar los lineamientos para prevenir el acoso, ¿no? El hostigamiento, el acoso sexual dentro de sus organización. Este, esta ley, y este reglamento, nos entrega algunas definiciones, ¿no? Eh, que es importante, eh, conocer, los que nos encontramos, de repente, eh, en supervisión, o responsable, o en el área de recursos humanos, también debemos familiarizarnos con los términos, con las definiciones, porque, eh, en, ante una queja, ante una denuncia, vamos a tener que utilizar estas, estos términos, ¿no? Saber, por ejemplo, acá la definición es hostigado, o hostigada, toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género, u orientación sexual, que es víctima de hostigamiento sexual. Entonces, hostigado es cuando ya una persona es víctima de ese hostigamiento sexual, al margen de su sexo, ¿no? Este, su identidad de género, o su orientación sexual, eh, es, está siendo víctima de un hostigamiento, ¿no? A, a esa persona se le define como hostigado. Y el hostigador, igualmente, sin importar el sexo, ¿no? Independientemente de su sexo, su identidad de género, o, u orientación sexual, es el que realiza uno o más actos de hostigamiento sexual. Un hostigamiento sexual puede ser que me averigua el teléfono de una compañera de trabajo, de una trabajadora de una empresa contratista, me averigua ese teléfono y la invite a salir. Que me diga no y que insista, que después le esperen a la salida, que le son actos de hostigamiento. Uno o más, ¿no? Entonces, y a veces, y por eso mencionaba al inicio, a veces los trabajadores, al no tener conocimiento, eh, eh, normalizan esas actitudes, ¿no? Y cuando la víctima se queja, reclama, denuncia, eh, terminan envueltos en toda una, este, un tema legal, porque la normativa sanciona, ¿no? Y, este, y va escalando. A veces se puede, este, se toman las acciones en, en, al interior, en la organización, en la empresa, pero también, eh, se hace la denuncia, ¿no? Policial, y ya ahí entra a, a un tema legal, ¿no? A un tema legal con la persona, y la persona que cometía el hostigamiento, eh, al no tener conocimiento, al confundir la confianza, el exceso de confianza, o pensar que no pasa nada, este, continúa con estos actos de hostigamiento. Hay que tener cuidado, porque, este, podemos estar involucrados, ¿no? Y las personas que reciben la comunicación, también. Bien. Hay otra definición, que es la conducta de naturaleza sexual, son los comportamientos físicos, verbales, gestuales, ¿no? Escuchemos. En, algunos comentarios, algunas insinuaciones, miradas lascivas, eso de mirar, este, eh, hacer miradas incómodas, ¿no? Exhibición del material pornográfico, tocamientos, acercamientos corporales, acercarse demasiado, demasiado a las personas, o realizar proposiciones sexuales, son conductas de naturaleza sexual. Suele ocurrir, y en estas épocas, este, el uso del teléfono celular, ¿no? Y a veces en los trabajos se comparten para la comunicación. Chau, chau, chau. Algunas, algunas personas suelen confundir eso, y, y al realizar un hostigamiento, este, comparten material pornográfico con alguien que no está compartiendo esa misma información, no, no es de su agrado, y muestra su incomodidad, ¿no? A veces ocurre que la persona que recibe esa, este, este, este material, fotos, estos videos, termina, este, comunicando, comunicando, y a eso ya se consiguiera un hostigamiento sexual. La persona que envía, a veces, este, sin medir las consecuencias, suele compartir, suele enviar a personas que no están de acuerdo, no, no comparten esa misma información, y terminan envueltos en una denuncia, en una, este, una queja, y en una investigación, ¿no? La queja, o denuncia, es otra definición que nos entrega esta normativa, es la acción mediante, eh, la cual una persona informa, pone en conocimiento, de forma verbal o escrita, esos hechos, esas acciones, que constituyen actos de hostigamiento sexual. informa con la, eh, con el objetivo que se sancione y se realicen las, las investigaciones, ¿no? Que correspondan. Eh, y aquí, eh, hay una, algo que debemos tener en cuenta, si nosotros nos encontramos en nuestro centro laboral, eh, y si una compañera o compañero nos comunica su incomodidad, este, sobre estos actos, ¿no? De hostigamiento sexual, debemos informar, o debemos, eh, inducir a la persona a que formalice su queja. Si somos supervisores en, en, en cualquier área, no solo seguridad, en cualquier área, y recibimos alguna comunicación verbal, ¿no? Generalmente inicia, ¿no? La mayoría de las veces inicia con algo verbal, hay que reportar. No podemos quedarnos con esa información. Quedarnos con esa información, no tomar ninguna acción, no informar a nuestro jefe, al área de recursos humanos de las empresas, este, nos va a terminar involucrando. En las investigaciones van a preguntar, van a cuestionar, ¿por qué no informamos al haber recibido la comunicación? Y nos vamos a ver envuelto en esta, en esta investigación de manera incómoda, ¿no? Entonces, eh, se puede tomar como que no ha querido tomar ninguna acción, no se ha querido informar, se ha querido encubrir de repente, ¿no? Por eso es importante, si ya recibimos alguna comunicación de algún compañero, compañera, y, este, debemos informar. Si somos supervisores, tenemos que informar. Si, eh, somos supervisores y la queja viene por el, por un jefe que tiene mayor jerarquía sobre nosotros, de la misma forma debemos informar. No debemos quedarnos porque, eh, ocurre en la, en la, en la, en el hostigador que cuando nadie le dice nada, va a continuar con esa acción. Entonces, al continuar, la víctima, este, al verse ya, eh, que sigue y que continúa, entonces va a formalizar su denuncia, ¿no? Y en esa denuncia va a decir, yo le informé a mi compañero, le comuniqué, le comenté. Entonces, es importante informar. Una vez que recibe una, uno, una comunicación, hay que informar, a, en, en, en el, en el interior de la empresa, ¿no? Que debe tener sus mecanismos para esta comunicación. Vamos a ir viendo, este, poco a poco, es, eh, las acciones que se deben tomar para prevenir esta, el acoso, ¿no? El hostigamiento sexual. Y el Estado, eh, también, eh, con sus diferentes organismos, eh, lleva y realiza acciones de prevención. Una, una de estas acciones de prevención es llevar las estadísticas, y las empresas también deben llevar, ¿no? Si es que tienen estos casos, dependiendo de la organización, si es mucho, muy grande, eh, se suelen presentar más casos, ¿no? Y hay una, el Ministerio de Trabajo nos entrega un, una página donde podemos consultar las estadísticas de hostigamiento sexual. Vamos a ver algunas láminas, pero quiero ir al, al, a la página del Ministerio de de Trabajo. Ok. Esta es la página del Ministerio de Trabajo. Ahí les voy a pasar el enlace en el chat, para que luego puedan, este, consultar y revisar. Ahí está. En esta página, por ejemplo, este, está segmentado, ¿no? Eh, casos de hostigamiento sexual, eh, registrados a nivel nacional, cuál es la situación actual, casos por actividad económica, ¿no? Las medidas que, eh, activó el, el empleador, ¿no? Medidas de protección, eh, el puesto, cargo, la ocupación de la víctima y del hostigador, presunto hostigador, la edad de la víctima y del presunto hostigador, y relación de la víctima con el presunto hostigador. Entonces, mmm, ahí, si llegan a ver, mmm, indíquenme cuál es el item que desean revisar, ¿no? Antes de continuar con las diapositivas, qué información, qué estadística le gustaría revisar, para poder ingresar a esta, a estos cuadros estadísticos de la, que nos entrega el Ministerio de Trabajo. Escriban ahí en el chat cuál es el el dato, la información que desean revisar o verificar. A ver, vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver aquí, casos por actividad económica, ¿no? Le damos clic y la página va a cargar y nos va a entregar un cuadro estadístico. Por ejemplo, mmm, del año dos mil diecinueve, cincuenta y un empresas han registrado casos de hostigamiento sexual laboral en el sistema del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, han habido denuncias. En eh, en el dos mil veinte aumentaron los casos, dos treinta y dos, de repente el dos mil diecinueve, eh, recién se estaba implementando, dos mil veintiuno, trescientos cuarenta y ocho, dos mil veintidós, cuatrocientos treinta y un empresas han registrado casos de hostigamiento en el sistema. Lo hicieron de manera verbal, ¿no? Informaron de manera, perdón, de manera virtual. Dos mil veintitrés, ahí aumentando, se registra más también, y eh, hasta la fecha, en el dos mil veinticuatro, tenemos esta información, ciento sesenta y una empresa. Vamos a ver del año pasado, quinientos ochenta y nueve casos, empresas que han informado. Eh, la actividad económica de estas empresas, es eh, comercio al por mayor y al por menor, en reparación de vehículos, las tiendas de vehículos, de autos, motos, ¿no? Talleres, eh, las actividades inmobiliarias y de alquiler, las empresas que, eh, en construcción, alquiler, de edificio, las industrias manufactureras, también han tenido casos, ¿no? Ciento noventa y tres, en casos que han sido reportados, intermediación financiera, en educación, también enseñanza, en agricultura, transporte y almacenamiento, y comunicaciones, en minas, explotación de minas y canteras, también se han presentado casos, eh, servicios comunitarios sociales, hoteles, restaurantes, en construcción, también ha habido denuncia, servicios sociales, la pesca, empresas de electricidad, y así, eh, los diversos rujos, ¿no? Cuando hay una denuncia en el sistema, eh, lo van a registrar y va a salir en las estadísticas. Aquí, eh, Andrew nos dice situación actual, a ver, vamos a revisar la situación actual. Y después Walter nos dice medida de protección al empleador, ahí lo vemos después. La situación actual, vamos, en el dos mil veinticuatro, eh, ciento veintiséis casos, este, han culminado el procedimiento de investigación, se cerraron hasta la fecha, en este año, ciento veintidós casos están en investigaciones, han iniciado, pero no han culminado, setenta y tres casos de estos, eh, casos que se han registrado, tenemos, eh, setenta y tres casos confirmados de hostigación, hostigamiento sexual, eh, también nos entrega información sobre si hubo hostigamiento sexual, la empresa registró, eh, el cincuenta y tres por ciento nos dice que no registró, setenta y tres por ciento dice que sí registró, ¿no? Estadísticas del Ministerio del Trabajo. Hubo sanción por casos determinados como hostigamiento sexual laboral, hubo sanción, eh, el sesenta y siete por ciento, sí hubo sanción, y hubo un ocho por ciento, eh, que no, eh, no hubo sanción, ¿no? Entonces, eh, esa información en la cual podemos consultar y nos va a dar un panorama, ¿no? De que es, es una realidad, el hostigamiento sexual, y que tenemos y debemos tomar acciones en la organización. Ahí Walter nos dice la medida de protección al empleador. A ver, vamos a retroceder. medidas de protección dispuestas por el empleador. Bueno, acá vamos a ir al dos mil veintitrés para tener un poquito más de información, dos días de demora en adoptar medidas de protección. Eh, se dispuso el caso ante el Ministerio Público o Policía Nacional, sí, el dos por ciento, y no el noventa y siete por ciento. Ah, este es del dos mil veintidós, por ejemplo, las medidas de protección que se adoptaron, se adoptaron, es que, eh, no se han registrado la adopción de medidas de protección, no se han tomado medidas, seiscientos, ochocientos ochenta, un ochenta y cinco por ciento, rotación o cambio del lugar del presunto hostigador, el eh, suspensión temporal del presunto hostigador, son algunas de las medidas de protección. Eh, algunas otras medidas, rotación o cambio del lugar de la víctima, siempre y cuando la víctima lo ha solicitado, a veces ocurre que la persona que denuncia dice, no, ya no quiero seguir así, y aquí quiero que me cambien a otra área o a otra sede, ¿no? Y, este, solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento de acercamiento. Es, el porcentaje es de cero veintinueve, pero también son unas medidas de protección que, eh, se van a ir dando conforme, eh, se vaya realizando la investigación, se ha tomado la denuncia e inicia un proceso de investigación. Entonces, ahí tienen el enlace para que puedan consultar estas estadísticas y entrar a las diferentes, a los diferentes años. La estadística está desde el dos mil diecinueve, está actualizada hasta el dos mil veinticuatro, y va a ser de utilidad para, para información, difusión, también, dentro de nuestro, de nuestro entorno laboral, ¿no? El, eh, el reglamento y la ley, la ley y el reglamento, este, tiene unos principios que debemos sensibilizar también en nuestro entorno y nosotros mismos también, donde hay un principio de dignidad y defensa de la persona. nos dice, toda persona involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual, debe actuar teniendo en cuenta que la persona y el respeto, teniendo en cuenta la persona y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del estado, eso está en la constitución política también, entonces, este, hay que tener en cuenta para estos principios y hay que sensibilizar, incluir dentro de nuestras capacitaciones. Hay una, hay un comentario de Lía, dice, buenos días, quisiera saber dónde puede encontrar cuestionario para los trabajadores según lo solicitado por la norma. La encuesta, la encuesta que está en el internet, ministerio de internet, el modelo es algo confusa. ¿Hay alguna otra que nos pueda brindar? Sí, el reglamento no es incluido un modelo de encuesta, pero el reglamento habla sobre hacer encuestas. Ok, Lía, después me escribes al WhatsApp o yo también voy a compartir algún modelo que pueda ser de utilidad, ¿no? Porque es parte de la gestión para prevenir el hostigamiento, ¿no? Realizar las encuestas. Ok, entonces hay un principio de dignidad y defensa de la persona, es un principio que también está en la, en la constitución del Perú y debemos tener en cuenta y tener conocimiento de esto. Luego hay un principio en el reglamento, en la ley, de gozar sobre, de gozar de un ambiente saludable y armonioso. Si, este, si no hay un ambiente saludable, armonioso y hay estas, este, estos acosos, estos hostigamientos, ¿no? Este falta de respeto, entonces no se estaría cumpliendo con este principio, ¿no? Y la, el reglamento, en los principios nos dice que toda persona tiene el derecho de ejercer sus actividades laborales, educativas, formativas, en un ambiente seguro, sano y seguro. que pueda preservar su salud física, su salud mental, pueda desarrollar como profesional, desarrollar su desempeño profesional en el centro de trabajo. y los que hemos sido testigos de alguna queja y, y este hostigamiento y actos de, de hostigamiento, eh, podemos ver que la persona, este, o la víctima, no va a estar tranquila en el trabajo, tranquilo en el trabajo, ¿no? Va, va a, este, sentirse incómodo, no va a poder desarrollarse profesionalmente, entonces, eh, y por eso que el reglamento habla sobre, eh, un principio de tener un ambiente saludable y armonioso, armonioso para que las personas puedan desarrollar. Eh, dentro de este principio, eh, toda persona involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual debe intervenir de forma oportuna, lo que les mencionaba, ¿no? Eh, una vez que recibimos alguna comunicación o un comentario, debemos inducir a la persona, a la víctima, a informar formalmente, a informar adecuadamente, o de lo contrario, uno tiene que informar, ¿no? Entonces, este, eso es, eh, una vez que recibimos la comunicación para que se tomen medidas de prevención, ¿no? Para proteger a la, a la víctima, ¿no? Para que no siga avanzando ese hostigamiento. Cuando las empresas aplican esto, se corta este, este hostigamiento hacia la, hacia la persona, ¿no? Las empresas y el Estado, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo publica diferentes, eh, documentos, diferentes, este, y como en este caso, guía para que se aplique este reglamento, eh, la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? Hay una guía práctica, la vamos a compartir también, eh, en el, en nuestras redes, para que puedan, eh, acceder, si es que no lo tienen, y puedan difundirlo con sus compañeros de trabajo, ¿no? Y si tenemos dentro de la organización, allí hay un comité, o hay un delegado encargado de, de la prevención y sanción del hostigamiento, este, que tenga conocimiento y que aplique, si estamos viendo que no, ¿no? Ayudar, aportar, para que, este, prevenir, ¿no? Prevenir, ¿no? Prevenir este, estos, estos actos de hostigamiento. La ley y su reglamento también nos entrega unos enfoques que debemos tener en cuenta, ¿no? Eh, este enfoque contribuye a superar la desigualdad de género. Elimina toda forma de violencia basada en género, origen étnico, situación económica, socioeconómica, eh, la edad, ¿no? La orientación e identidad sexual. Las empresas, eh, tenemos una diversidad de trabajadores y cada uno, eh, tiene su personalidad, ¿no? Su situación, este, la edad también, eh, hay diferencias de generación en las empresas, entonces, este enfoque que le da el reglamento, lo que, eh, va a ayudar es a contribuir esa desigualdad, que todos, eh, me entiendan, comprendan los lineamientos de este reglamento, ¿no? Eh, después hay un enfoque intergeneracional que, eh, va a permitir analizar y valorar la relación que existe entre diferentes generaciones, ¿no? Eh, a las edades, ¿no? Un joven tiene una forma de pensar, una forma, incluso, de comportamiento, a una persona mayor en un centro de trabajo. Y los dos están en el mismo ambiente. Los dos están en el mismo trabajo, comparten actividades. Entonces, este reglamento también tiene un enfoque y sus lineamientos están para, eh, acortar esas diferencias, ¿no? Que hay entre las edades, las generaciones en los centros de trabajo. también, eh, está enfocado en el, en la víctima, ¿no? Permite que todas las personas que intervienen en los casos de hostigamiento sexual, este, le den prioridad a las necesidades y a la voluntad de la víctima. no, eh, no cometer el error, no, este, pensar o manifestar equivocadamente que la víctima es la que tiene la culpa, ¿no? Muchas veces, eh, rápidamente, este, sin hacer, este, mayor investigación, sin hacer algunas averiguaciones, este, a veces prejuzgamos, ¿no? Y el reglamento lo que busca es evitar eso, ¿no? Pero ella lo, o él lo provoca, ¿no? Es que se comporta también así, nada justifica que, eh, las personas sean víctimas de hostigamiento sexual. Entonces, este reglamento también tiene ese enfoque centrado en, en la víctima, ¿no? Hemos visto, ah, los, en las estadísticas, en los cuadros que hemos revisado, este, la, la diferente información que nos entrega esta, esta página, y, por ejemplo, acá vemos los casos que se han registrado por región, ¿no? En el dos mil veinticuatro hay doscientos cuarenta y ocho casos que se han registrado en la plataforma, ¿no? Del Ministerio de Trabajo por casos de hostigamiento sexual. El sexo de las presuntas víctimas femenino, el, ¿no? Es la mayoría, está en ochenta y nueve por ciento, ¿no? Doscientos veintitrés casos, perdón, y en hombres masculinos veinticinco casos, ¿no? En las víctimas, en el sexo de los presuntos hostigadores, ¿no? Tenemos doscientos cuarenta y dos hombres masculinos y femeninos seis, ¿no? Pocos casos de hostigamiento femenino, pero suele ocurrir también, ¿no? Y tenemos los casos por región. Toda esta información nos entrega esta página del Ministerio de Trabajo, donde la región Lima es la que registra más la libertad, Callao, ICA, ¿no? Y estos estamos a mediados de año, ¿no? Seguramente va a aumentar a finales de año. Son datos que debemos tener en cuenta, que se registra, ¿no? Que están registrados. Seguramente ocurren algunos hechos más, muchos hechos más, pero esto es lo que está registrado en la plataforma del Ministerio de Trabajo. Luego, en este reglamento, tenemos un capítulo que nos habla sobre la prevención del hostigamiento sexual y dar algunas pautas, algunas disposiciones, ¿no? Sobre que las instituciones deben realizar evaluaciones anuales al año para identificar posibles situaciones de hostigamiento sexual. Hay que identificar esas situaciones, esos comportamientos o riesgos de que pueda estar ocurriendo ocurra dentro de las organizaciones. Entonces, se tiene que hacer una evaluación al año, ¿no? Acá Giovanni nos dice, en muchos casos hasta el jefe de la empresa tiene esa cultura. Giovanni, ¿a qué cultura nos... ahí... esperemos que sea una cultura de prevención. Aquí. Luego, tenemos otro alineamiento para la prevención de los hostigamientos, un poco lo que mencionaba Lía, con respecto a utilizar cuestionario para prevenir, ¿no? Se deben utilizar cuestionarios o cualquier otra herramienta de evaluación que deben incluir preguntas destinadas a levantar información que permitan identificar acciones de mejora para la prevención del hostigamiento sexual. Dentro de esta, seguramente, en las redes, en el internet, vamos a encontrar diferentes modelos, ¿no? Preguntas y debemos adecuarlas a nuestro entorno, a nuestro nuestra realidad, el centro de trabajo, a las actividades que se realizan, ¿no? Con la finalidad de poder mejorar las medidas preventivas que se han ido utilizando, ¿no? Otra medida de prevención del hostigamiento sexual es que las empresas, las instituciones deben brindar como mínimo una capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral. Y durante la relación laboral también. Y cuando ocurre un incidente, es recomendable realizar una capacitación sobre el hostigamiento. Parte del contenido del reglamento de la ley se puede difundir con los trabajadores con respecto a la prevención, ¿no? También las empresas, las instituciones deben brindar una capacitación anual especializada para el área de recursos humanos, para el comité de intervención frente al hostigamiento sexual, y otros involucrados. Por ejemplo, los supervisores de las diferentes áreas también están involucrados con el, la prevención del hostigamiento sexual, porque las personas suelen comunicar a los, ¿no? A los líderes, a los que están como su supervisor inmediato, ¿no? Suelen comunicar. Entonces, es importante que se capacite también a ellos, ¿no? La prevención del hostigamiento y el reglamento nos indica que por lo menos deben tener una capacitación al año, ¿no? Especializada. Otra medida de prevención es que las empresas deben informar y difundir de manera pública, visible, utilizar los medios que tiene la organización, que puede ser el periódico mural, lugares donde colocan sus comunicados, y las redes sociales también, ¿no? El uso de correos, el uso del intranet, de permitir a las personas, este, y a los trabajadores mantenerse informados sobre estas disposiciones, las medidas de prevención respecto al hostigamiento sexual, ¿no? Que pueden comunicar la a quién se pueden dirigir, ¿no? Las empresas, este es un modelo de una empresa del Estado, Servir, donde informa a qué línea se puede comunicar, a qué teléfono se puede comunicar para quejarse, denunciar respecto a un hostigamiento sexual. Esto es lo que deben hacer las empresas. Los trabajadores deben saber a quién se van a dirigir. Y no necesariamente tienen que poner el nombre de la persona, pero sí hacia dónde van a ir, ¿no? Un teléfono, un correo, a quién, una vez que se recibe la denuncia, hay que actuar con confidencialidad, no se puede estar hablando, difundiendo, pero las empresas deben implementar esto en sus organizaciones, periódico mural, este, y las redes sociales van a ser de mucha utilidad para, para difundir, ¿no? Y es una de las medidas que se deben tomar en cuenta a la hora de, de, este, de tomar medidas contra la, contra el hostigamiento. Luego, también este reglamento, la ley de, de prevención, ¿no? Y sanción frente al hostigamiento sexual, nos, eh, me indica, eh, que debemos implementar un comité de hostigamiento, un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Y, eh, nos indica que una, una empresa con veinte o más trabajadores debe implementar un comité, ¿no? Eh, este comité va a ser el encargado de investigar, emitir las recomendaciones de sanción cuando ocurran casos de hostigamiento y con la finalidad de evitar que se presenten nuevos casos de hostigamiento. Este es el comité, de intervención frente al hostigamiento sexual. Si las empresas en las que nos encontramos laborando no cuentan con su comité y tienen más de veinte trabajadores, entonces hay que avisar, comunicar, enviarle el reglamento, difundir, para que, eh, implementen el comité, ¿no? De intervención. Y para empresas de menos de veinte trabajadores, este, el comité lo asume un delegado contra el hostigamiento sexual. Para empresas de menos de veinte trabajadores ya no sería un comité, sino sería un delegado, ¿no? Un delegado contra el hostigamiento sexual. El comité de intervención frente al hostigamiento sexual debe estar compuesto por cuatro miembros, dos representantes de los trabajadores y dos representantes del empleador paritario, ¿no? Debe estar, se designa, eh, a dos trabajadores de la organización que representen al empleador y se elige a dos representantes de los trabajadores. Estos representantes se pueden elegir en las elecciones que se realizan en el comité de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hay elecciones del comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay una cartilla para votar, también en ese momento se puede elegir otra cartilla, vamos a elegir a los, este, a los integrantes del comité de intervención sexual. Se aprovecha ese momento, ¿no? Para poder elegir. En, en este reglamento también hay un capítulo donde, eh, habla sobre la configuración y las manifestaciones de hostigamiento sexual. indica y, eh, y es, y es, esto ocurre, ¿no? En las, en las organizaciones, cuando hay un hostigamiento, eh, es, es una, el hostigamiento sexual es una forma de violencia, ¿no? Eh, y eso suele ocurrir, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de participar o estar en alguna investigación, vemos que el, el hostigador ejerce una violencia, utiliza su, su autoridad, eh, eh, cuando comete estos actos, ¿no? Entonces, eh, o a veces hay expresiones, este, comportamiento, conductas sexistas, ¿no? Eh, contra la persona, contra la víctima, ¿no? Entonces, este, esto afecta, ¿no? Emocional, mental, a la persona, y va, este, afectar su desarrollo también dentro de la organización, y por eso es que esta normativa lo que busca es cuidar, proteger a la persona de estos actos, porque tiene consecuencias, ¿no? Sobre todo, eh, psicológico, ¿no? Este hostigamiento puede crear un ambiente intimidatorio, hostil, y humillante, y esto es lo que ocurre en, cuando hay casos de, de hostigamiento, ¿no? Em, la persona, aparte, el hostigador, aparte de ser agresivo, lo que busca es, este, intimidar a la persona, ¿no? Em, y por eso es importante prestarle atención, difundir, em, ocurre, suele ocurrir que a veces las personas que están involucradas en esto no tienen conocimiento de que hay una normativa que los protege, y hay unas normativas que prohíbe estos comportamientos, ¿no? Y caen en esto, terminan envueltos en una denuncia, este, una, este, queja dentro del trabajo, y que lo va a afectar también en el trabajo, ¿no? Y esto aplica a todas las empresas, a todas, en el entorno laboral en que nos encontremos, en centros educativos, este, en el, en el entorno en que se encuentre la, la víctima, ¿no? En, en las empresas, o en las instituciones del Estado, instituciones policiales, instituciones militares también, ¿no? En el caso de hostigamiento sexual, no requiere acreditar que la conducta del hostigador, este, sea reiterado, o el rechazo de la víctima, sea, este, evidenciado, ¿no? Puede ocurrir una sola vez, y ya la persona puede quejarse, puede denunciarlo, no necesita, este, que le digamos, este, pero tú le dijiste que no estás de acuerdo, tú le contestaste, es, si te lo envió por WhatsApp, tú le dijiste que no te molestara más, y te volvió a, a, a insistir, no es necesario, es, basta que lo, el hostigador lo realice una sola vez, y se toma como hostigamiento sexual. Y el hostigamiento sexual se configura independientemente de si existen grados de jerarquía entre la persona hostigada y el hostigador, o si se produce durante o fuera de la jornada laboral. Al estar, al ser trabajadores de una misma empresa, de una misma área, de repente, se conocen, a veces, pueden ser abordados en la parte externa, o en alguna reunión externa, que no es necesariamente dentro del trabajo, y también se toma como hostigamiento sexual. Eso hay que conocerlo, tanto hostigador como las víctimas, a veces, y seguramente, en nuestro entorno, tenemos a algunas personas que tienen estas conductas, estos comportamientos, y están ahí, al filo, ¿no? Hay que enviarles el, 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 este, el reglamento, hay que compartirles el video, porque pueden verse comprometidos en una situación, este, muchas veces por desconocimiento, ¿no? Entonces, hay que, eh, sensibilizar en general, por eso las capacitaciones sobre estos temas son importantes, ¿no? En las estadísticas, acá tenemos otro cuadro, eh, por ejemplo, eh, tenemos doscientos veintinueve, eh, denuncias realizadas por la víctima, ¿no? Eh, que en realidad denunciaron, ¿no? Dentro de las empresas, y once investigaciones de oficio, de repente, no quisieron denunciar, comunicaron, y la organización, al tomar conocimiento, continuó con el proceso de investigación, a pesar de que la persona no quería denunciar, porque suele ocurrir eso, ¿no? Hay cinco casos de hostigador no identificado, no se pudo identificar, y hay tres casos de víctima no identificada. Entonces, eh, ciento sesenta y cinco empresas han registrado casos de hostigamiento, ¿no? Este es el cuadro que vimos hace un momento, y acá están las actividades económicas donde suelen ocurrir, o donde han ocurrido estos casos de hostigamiento, ¿no? Eh, talleres mecánicos, empresas inmobiliarias, industrias manufactureras, ¿no? Transporte y almacenamiento, y comunicaciones también, la agricultura, el sector de educación, las minerías, hoteles, son actividades que han reportado al Ministerio de Trabajo casos de hostigamiento sexual. Luego tenemos, ¿no? Eh, la normativa, tanto la ley como el reglamento, son documentos amplios, ¿no? Estamos resumiendo de alguna manera, eh, la protección de los casos de hostigamiento sexual. ¿Qué es lo que se debe hacer, ¿no? Dentro de, para proteger a lo, a las víctimas en casos de hostigamiento sexual. Primero, debemos tener en cuenta que el hostigamiento sexual es un riesgo psicosocial. Eh, psicológicamente, aborda a la persona, una vez que una persona recibe un mensaje, se le acerca a, a este, a decirle algunas cosas al hostigador, o se le hace tocamientos indebidos, algunos roces, la víctima, este, está pensando permanentemente en, en esa situación, ¿no? Entonces, y, y por esa condición, esa situación puede llevarlo al error, a la baja de su rendimiento, ¿no? Entonces, es un riesgo psicosocial. Amenaza la dignidad e integridad de las personas, algunas personas terminan renunciando sin decir nada, ¿no? Este, o comienzan a hacer, a portarse, eh, y tener bajo rendimiento dentro de, y no comunican, ¿no? Entonces, y afecta, sí, que emocionalmente, ¿no? La parte psicosocial, es un riesgo psicosocial. Y, eh, el hostigamiento puede generar un ambiente intimidatorio, humillante, eh, incluso afectar la actividad en el entorno, ¿no? Eh, y sobre todo, a la persona hostigada. Las instituciones, como parte de la protección, eh, deben garantizar, eh, a las personas que cuando denuncian los actos de protección, este, también se activan las medidas de protección. Cuando ellos denuncian los actos de hostigamiento sexual, se activan las medidas de protección para evitar que ocurra nuevamente con la misma persona o con otras, ¿no? Con otras personas. Entonces, este, las empresas deben tener sus procedimientos de cómo actuar ante estos casos. Y cuando se inicia el proceso de investigación y sanción, este, por estos casos de hostigamiento sexual, eh, no se debe vulnerar, no se debe debilitar el derecho de la víctima a acudir a otra instancia, ¿no? Que considere. Por ejemplo, hizo la denuncia dentro de la organización y no está satisfecho, satisfecha con, con las acciones y sanciones que se han tomado. Entonces, este, la persona puede ir a la comisaría y realizar su denuncia también, ¿no? Y la organización, la empresa no puede, eh, inducir o hablar para que no lo haga, para que no, no vaya a otra instancia, que mira, que puede, eso demora, no, es, debe brindarle las facilidades para que, eh, la víctima, si desea, pueda recurrir a otras instancias también, ¿no? Este es otro cuadro, eh, no, del año dos mil dos, veintidós, donde hay, eh, algunos datos más con respecto a, por acá, dos días de demora en promedio para adoptar medidas de protección. En alguna, eh, es el promedio que las empresas se demoran en este año, se demoraron para tomar medidas de protección. Eh, hay que tener cuidado porque debe ser inmediato, ¿no? No se debe esperar mucho, ¿no? Eh, y acá hay una estadística que podemos ver, por ejemplo, el ochenta y cinco por ciento, eh, en las empresas no han registrado la adopción de medidas, eh, de protección. O sea, no hay evidencia de, de, lo, al tomar conocimiento, eh, no registraron el, el, las medidas de protección. Es muy probable que tomaron alguna medida, alguna rotación, algún cambio, algo hicieron, pero no lo registraron, ¿no? ¿No? Hay que tener cuidado con eso. Eh, otras medidas que tomaron, ¿no? El cuatro por ciento fue, eh, que rotaron o cambiaron del lugar al presunto hostigador, que es lo, lo más común que se realiza. Eh, el dos por ciento, dos punto seis por ciento, eh, suspendieron a temporalmente al presunto hostigador. Eh, en, en, otro dos por ciento, dos punto cuarenta y dos por ciento, eh, implementaron algunas medidas para proteger y asegurar el bienestar de la víctima. El uno punto cuatro por ciento, cuarenta y cinco por ciento de las organizaciones que informaron al Ministerio de Trabajo sobre estos casos hostigamiento, realizaron la rotación o el cambio del lugar de la víctima, ¿no? Siempre y cuando haya sido solicitada, eh, el cambio por la víctima. No necesariamente la tengo que cambiar o lo tengo que cambiar, eh, por decisión de la empresa a la víctima, a la presunta víctima, si no es con, a solicitud de, de la víctima, ¿no? Eh, y bueno, eh, un cero punto veintinueve por ciento como medidas de precaución, de protección, este, una solicitud al, las instituciones correspondientes con respecto a una orden de impedimiento y acercamiento, proximidad hacia la víctima, ¿no? También se ha llegado a eso, ¿no? Eh, ya esto cuando se va a otras instancias. El reglamento, eh, entrega toda esta información, estos lineamientos con respecto al, al hostigamiento sexual, al acoso sexual, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen en el, en el procedimiento de investigación, en el capítulo de procedimiento de investigación. Y el objetivo de este, de este procedimiento, esos lineamientos, es proteger a la víctima durante la investigación y sancionar a la persona que realiza los actos de hostigamiento. Realizando una investigación reservada, confidencial, imparcial, objetiva, minuciosa, y eficaz, ¿no? Este, eh, muy importante que las personas que realizan la investigación no, no hagan, este, apreciaciones subjetivas o adelanten opinión, tengan algunas expresiones sexistas, porque eso, este, no va a ser objetivo, ¿no? Y lo que busca el procedimiento para que se actúe de manera correcta es ser objetivo en la investigación. En este procedimiento de investigación y sanción hay que, son los pasos, ¿no? Hay que recibir la queja o denuncia. A veces suele venir como queja, generalmente llega como queja. ¿Sabes qué? Me siento incómodo, incómoda por esta situación, me está diciendo para salir, que me va a esperar, que, este, incluso me hace comentario por el celular, entonces, este, comienza como una queja, ¿no? Eh, esto es un, una denuncia ya, eh, ¿no? Eh, no hay que, el reglamento lo menciona ya como queja o denuncia. Eh, inmediatamente el procedimiento indica que se deben dictar medidas de protección a la persona, a la que está quejándose o la que está denunciando. Y comenzar la investigación, ¿no? Para, eh, averiguar los detalles. En esta investigación se entrevista a la supuesta víctima y se entrevista al hostigador también. Eh, no se puede dejar pasar mucho tiempo, ¿no? Debe ser inmediato. Y, este, proponer las medidas de sanción. Luego de una investigación hay unas conclusiones, ¿no? Y una recomendación. Entonces, eh, hay que emitir rápidamente esas, este, investigaciones, esas recomendaciones luego de una investigación. Para emitir las recomendaciones, eh, hay que hacer una investigación objetiva, ¿no? Y, eh, dictar las medidas de sanción para evitar nuevos casos. Si se llega en la conclusión que sí ha ocurrido hostigamiento, entonces hay que dictar cuáles van a ser esas medidas de, de sanción para que no se presenten nuevamente, eh, casos de hostigamiento, ¿no? Hay que tener cuidado en estas investigación, en este procedimiento de investigación, de revictimizar a la, a la víctima, ¿no? Este, eh, volverla a citar para que vuelva a contar, calearlo con el, con el hostigador, ¿no? Este, hacer comentarios sobre su vida personal, su conducta, como mencioné hace un momento, este, nada justifica que una persona sufra de hostigamiento, o que es, eh, muy alegre, o, ¿no? Que se viste así, que por eso le pasó, le dio mucha confianza, o sea, nada justifica que, este, ocurran actos de hostigamiento hacia una, hacia una persona, ¿no? Entonces, hay que evitar eso, hay que tener mucho cuidado con revictimizar a la, a la persona, a la víctima que ha denunciado, ¿no? En este procedimiento de investigación, se inicia con la queja, ¿no? Con la comunicación de, de una persona, ya sea eh, la misma persona hostigada, la víctima, o por un tercero, que tuvo conocimiento, o que le llegó a comentar, ¿no? Pero le dijo, no digas nada, entonces, eh, puede iniciarse por eso también, ¿no? Eh, y esto es muy común, ¿no? A veces la persona, este, se siente incómoda, y habla con algún compañero, compañera, y dice, este, ¿sabes qué? Habla con él, ¿no? Ese no es el conducto, ¿no? Este, el conducto, y por eso existe un comité, el área de recursos humanos, es la que, este, lidera, ¿no? Estos procedimientos de investigación y de sanción. La queja, la denuncia, puede ser presentada de forma verbal o escrita. No es necesario que le pidamos a la persona que haga un informe, una denuncia, este, escrito para que su denuncia sea aceptada, ¿no? Puede ser verbal también, lo informa de manera verbal, y hay que tomar nota, ¿no? Puede ser por medio digital, electrónico, un correo, una comunicación a WhatsApp, suele ocurrir, ¿no? A veces las personas dicen, no, eso es lo que quiero informar, y el comité es el que se encarga de, de la investigación. Y toda actuación de, de investigación debe ser documentada, ¿no? Este, si hay una entrevista, si hay evidencias, hay fotos, hay declaraciones, hay pantallazos, todo eso debe entrar al archivo de, de la investigación que se está realizando, ¿no? Si en algún momento alguna de las partes que están involucradas en esta denuncia desean, este, tener acceso, pueden revisar. Por eso es importante la documentación. Hay que evidenciar todo el procedimiento de investigación. investigación. Y las personas, ¿no? De las empresas que están realizando la investigación deben mantener la reserva del presunto hostigado y del denunciante también, frente al procedimiento, frente a las quejas, ¿no? Que, que ha hecho. Eh, e incluso el nombre de los testigos, ¿no? A veces suele ocurrir que los convocan a las personas, a un testigo, otros testigos, compañero que estaba al lado, compañero que trabajó. A veces en la denuncia suele ocurrir si yo estaba con él y él se me acercó. Entonces estaba un compañero cerca y se dio cuenta, entonces lo van a citar a esa persona. Eso, los nombres de esas personas en la investigación también deben ser, eh, de manera reservada. No podemos acercarnos y decirle, oye, este, ¿sabes qué? Delante de todos, ¿no? En una formación, en una reunión, luego te acercas para continuar con la investigación de acoso. Hay que tener mucho cuidado, mucha reserva, porque, este, puede haber algún reclamo sobre esa, ese procedimiento, ¿no? Y ya en la normativa, este, lo indica, ¿no? La reserva de la identidad y de los nombres de las personas que van siendo citadas, ¿no? Como parte de las medidas de protección hasta llegar a las conclusiones y sanciones, este, puede ser la rotación, cambio del lugar del hostigador, ¿no? Este, alguna suspensión temporal o rotación de la víctima, ¿no? No es que se lo puede cambiar a los dos, la normativa protege al, al denunciante, ¿no? A la víctima y da opciones de rotar, de cambiar de área, este, o incluso de suspenderlo temporalmente, ¿no? Hasta que terminen las investigaciones. Si las empresas tienen algunas otras sedes, algunas otras tiendas, el, de repente la víctima puede solicitar que los cambie en alguna, algún lugar, este, que no desea continuar en el lugar donde ocurrió el acoso, entonces es válido también y se puede, eh, aplicar, ¿no? Como parte del procedimiento de investigación. Estas medidas de protección, de rotación, de cambio del lugar, de la suspensión temporal, este, queda y se ejecuta hasta finalizar el procedimiento de investigación y las conclusiones finales, ¿no? Sanción, si es que hay sanción, hasta que se cierra la investigación, se mantienen estas medidas de protección. En, en este informe de investigación debe considerarse la, la descripción, ¿no? De los hechos, el contenido del, el cuerpo del, del informe debe incluir la descripción de los hechos, ¿no? Las evidencias que son los medios probatorios y la recomendación de sanción o de archivamiento, ¿no? Algunas medidas adicionales de manera general para la empresa. Al final del, del informe debe estar, eh, las recomendaciones. Este informe debe ir acompañado con todos los, los, este, las evidencias del, de, de lo que se ha ido investigando. No, no puede llegar un, un solo, este, un informe, este, sin adjuntar las evidencias, ¿no? Este es otro, este, otro cuadro, ¿no? Donde nos entrega la ocupación, los cargos de, de las víctimas, ¿no? Miren, ¿no? Y operario, operador, obrero, víctima, auxiliar, vendedor, asistente, trabajador, colaborador, coordinador o supervisor, agente de seguridad, asesor ejecutivo, son los cargos que han sufrido hostigamiento en esta, en el reporte que han hecho las empresas al Ministerio de Trabajo, ¿no? En esta denuncia que han sido evidenciadas y que han sido reportadas, están anfitriones, anfitrionas, analistas, cajeros, gerentes, agentes, clientes, consultor, proveedores, estudiantes también, practicantes, trabajadores de limpieza, profesionales de la salud, abogados, arquitectos, y también tenemos, esta estadística nos entrega los cargos, ¿no? De los hostigadores, los presuntos hostigadores, también obreros, trabajadores, coordinadores, supervisores, gerentes, cambia, ¿no? El, la, la, este, la estadística, agentes de seguridad, asesor, vendedor, inspectores, colaboradores, personal de logística, agentes, analistas, y están los diferentes puestos de trabajo que tienen las organizaciones, de todos los cargos, por eso es importante transmitir al personal, a nuestros compañeros, y difundir esta reglamentación, para no caer, porque a veces se confunde, ¿no? Y no se toma en cuenta que ese exceso de confianza que estoy teniendo está siendo un hostigamiento, y las personas, algunas víctimas, no tienen conocimiento de esta reglamentación, que terminan, este, sin saber a dónde quejarse, porque no tienen conocimiento, la empresa no ha tomado acciones, entonces, hay que difundir esta reglamentación para que las organizaciones, este, tomen conocimiento, tomen acciones, implementen su comité o su delegado, y todas las acciones para la prevención del acoso sexual, hostigamiento sexual, que ocurre en las organizaciones. Ok, preguntas, comentarios, por favor, los escucho, pueden escribir o abrir sus, su micrófono. Martín, buenos días. Buenos días. Saluda, Augusto Passache, quería compartir, bueno, me da un gusto que primero que hayas, este, considerado dentro de la agenda de capacitación este tema que es muy importante. si bien, claro, ha cerrado las clases diciendo de que no confundan y que difundan esta reglamentación que ya viene de hace varios años, sin embargo, muchos trabajadores todavía no tenemos conciencia o no tenemos conocimiento. Este, esta ley sobre el hostigamiento sexual, o, contra el hostigamiento sexual, este, tiene, tiene, eh, tiene, eh, digamos, mucho confunde como una, eh, una denuncia, una investigación, y una sanción administrativa. Bien claro lo ha puesto en la estadística sobre que algunos son derivados por, eh, por trasladados hacia el ministerio público. Y aquí va mi, mi, este, opinión. En cuanto, este, algunos dirán, pues, no. Bueno, pues, estoy bajo la esfera de este, de esta ley, lo único que harán es, este, me sancionan, el peor de los casos, me despiden. Ahí queda, no. Por supuesto que no. Eh, siempre y cuando la conducta del agresor haya sido usted dentro de la tipificación del, del código penal, ¿No? Si sabemos bien claro que el código penal, pues, lo tiene establecido. Está, lo tiene claro en el código penal, el artículo ciento setenta y seis A. Y ciento setenta y seis B. Obviamente que los que estamos presentes, si mi esposa trabaja en un centro laboral. Y yo presumo, según lo que me ha narrado, las conductas del agresor, que probablemente vaya a la Policía Nacional, o en su mejor defecto, a la Fiscalía, al Ministerio Público, porque podrían marcarse esta conducta en el ciento setenta y seis A, o en el ciento setenta y seis B. Entonces, la idea no es asustar a la gente, sino es que todos nosotros debemos tener el respeto entre nuestros compañeros de trabajo o compañera de trabajo. trabajo. Bien claro, la experiencia que tienen los que están presentes, y tú Martín, hay gente, pues, compañera de trabajo en seguridad, que son muy agraciadas, muy simpáticas, muy amables, pero no significa que puede ser confundir la persona, y podríamos decir que estamos dentro del hostigamiento, y que podría sí estar dentro de la conducta del ciento setenta y seis A, o ciento setenta y seis B. Básicamente, acá hay una palabra que habla de connotación sexual. Les exhorto a investigar más sobre este tema de la connotación sexual, porque una connotación sexual se podría presumir es en que yo, mi compañera de trabajo, de trabajo me da un beso, y yo le doy otro beso, o le doy varios besos, entonces, por ahí que que podría entrar, este, salir de la esfera de la, este, de esta ley, y pasar a la tipificación del ciento setenta y seis A. Eh, he visto varios casos, he visto varios casos sobre este tema ya en el ámbito penal. Eh, voy a, permíteme Martín, este, eh, participar en tus capacitaciones que son importantes, pero también es darle esta, este, eh, recomendación a todos los muchachos. Una vez que usted pase a la fiscalía, así haya sido una denuncia y se archiva el proceso, de todas maneras ya queda de por vida en la base de datos del Ministerio Público. Ya está en la base de datos. Podrá tener, este, si hay un, continúa el proceso y finalmente un, en un juicio sale archivado, pero igual ya queda en la base de datos del Poder Judicial. O sea, si, o si queda en la base de datos, tanto del Ministerio Público, y si se llega hasta el Poder Judicial, llegará hasta el Poder Judicial. Así la suelva en el caso. Así la suelva. Entonces, mi exhortación es lo siguiente, este tema que acaba de de dar el ingeniero Martín es muy importante. A nadie le sobra el dinero y menos se ven problemas. Una vez que denunciado ante el Ministerio Público, sí o sí tiene que buscar un abogado. Sí o sí. Dirá que me ponga un abogado de oficio, pero el abogado de oficio no te va a defender tan igual como un abogado de tu libre elección. Ahí he visto las estadísticas que el agresor está entre el quinto o séptimo en el agente de seguridad. Perdón, el supervisor y los gerentes, coordinadores, tal vez, están dentro de ese round. Y las víctimas también está entre el quinto y el séptimo los agentes de seguridad. Quiere decir que el rubro de seguridad está, digamos, en un tema de del medio para arriba de ser los agresores. Por tanto, a todos los que están presentes, escuchando, tomen conciencia lo que ha dicho Martín y por favor no se exceda en cuanto a las miradas. También. Usted no se da cuenta que pasa una chica agraciada o su compañera agraciada, se voltea, usted la está mirando, eso también es considerado como miradas libidinosas o mirada de connotación sexual. Entonces, tengamos mucho cuidado con las personas que trabajamos. Pensemos que las personas que trabajan son familiares y debes de mirarles con respeto y tratarles con respeto y las acciones y las conductas deben ser con respeto. Si no, este, hay un caso. Justamente, mi labor también, veo casos como asesoramiento, unas empresas de seguridad, hay un caso de un muchacho. Según dice que el muchacho le pedía su documento de identidad para que pueda ingresar la chica. Esta, esta chica, obviamente como cualquier otro ciudadano que no nos gusta que nos pida nuestra identificación y menos que sea por un agente de seguridad todavía, todavía no quieren entender de que es el trabajo de la gente de seguridad pedir identificación, si es la persona autorizada o correcta puede ingresar. Pero según la chica, ya no era la primera vez que este agente le pedía su DNI, perdón, su su carnet de identidad para ingresar a este centro de trabajo, a este centro de estudio. Y no solamente le pedía, se le acercaba, o sea, el acercamiento era muy cercano al cuerpo de ella. Invasivo ya, ¿no? Exactamente, con notación sexual. Entonces la chica se alejaba y el chico le decía, es que, pero ¿qué tanto ves? Ahí está mi documento, todo el vigente. No, es que tengo que ver su nombre y apellido. Claro, que es parte de la función, pero la chica más denuncia por lo que él se acercaba muy cercanamente a la chica y cada vez que se acercaba la miraba de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, sí estaría dentro de la esfera de lo de la clase que hace impartido, Martín. Esa fue la denuncia. Obviamente que ahí va el procedimiento de investigación, las las medidas de protección y y también hay que ser objetivo en la investigación. Porque si este la chica lo hacía de repente con la finalidad de que nadie ya le pida o también se va a jactar la chica, mira lo que he hecho es esto. Hagan esta denuncia. Entonces, ahí va las acciones correctivas. Recuerdo yo mucho que nos decían el COVID, el la distancia, ¿No? Para no ser contagiado. Igualito, yo creo que aquí hay la una de las medidas correctivas que hay que eh mantener esa distancia prudencial al tratarse al menos de una dama cuando es un varón el que está pidiendo el documento. Entonces, obviamente, se tuvo que reportar al Ministerio de Trabajo toda una investigación, podría haber sido cierto. Se hizo la investigación y este muchacho pues este lo negó como cualquiera va a negar el hecho, pero la declaración de sus compañeros era distinta a la versión del supuesto agresor. Sí hubo acercamiento. Sí hubo acercamiento. Entonces, esto quiero que dejar como reflexión en este caso puntual, es de que nosotros cuando pidamos documento de entidad, mantengamos la distancia y con el respeto. Obviamente, no es necesario verle el cuerpo a la persona. Creo que por seguridad hay una política. Las manos, lo que lleva, lo que lleva, su rostro, si coincide con el documento que está presentando, ¿No? Esa era mi aportación, señores, los o señoritas, lo que estén presente, por favor, tengan cuidado y denuncien cuando realmente se producen estas acciones o estas conductas que afectan la dignidad, menoscaba la integridad de la persona. Gracias Martín por habernos permitido este tiempo. Gracias, gracias Augusto. Quería ahí complementar lo que mencionas con una experiencia. El año pasado un muchacho, un joven de veintidós, veintitrés años, un agente de seguridad, tuvimos que en la organización donde trabajo lo movieron, lo rotaron hacia otra unidad, justo por una queja, una denuncia de una trabajadora compañera de ella. Cuando yo conversé con él, y esto fue algo que me quedó, era el desconocimiento total de que había una normativa sobre eso. Y ese desconocimiento hacía que incurra en algunos excesos que él confundió, me imagino, por su juventud, y que terminaron moviéndolo del lugar del trabajo, que muchas veces uno hace grandes esfuerzos para conseguir posicionarse en un trabajo, quedarse, y ese trabajo le quedaba cerca, se le daba facilidades para que pueda estudiar, terminó comprometiéndolo con todo, y se pierde mucho, ¿no? En estos casos. Luego tuvimos otro caso donde estuvo comprometido un supervisor por algunos comentarios, ¿no? Este, sexista, involuntarios, o que a veces uno está acostumbrado a hablar, y terminó la persona, la víctima, haciendo una denuncia, no en la organización, dejó de elaborar, y lo hizo en la policía. Casi al año, ¿no? Un poco menos, llegaron las notificaciones para este supervisor, para, este, los compañeros, para muchos trabajadores que estuvieron en el entorno, para dar su manifestación. Esto implicó que este supervisor contrate un abogado, lo que tú estás mencionando, ¿no? De manera particular. Entonces, este, y es por eso la difusión, importante la difusión de esta reglamentación entre los compañeros, este, para tomar conocimiento, tanto para la víctima, que si está haciendo y ten, y recibiendo comportamientos de acoso, sepa que puede quejarse. Eso es lo primero, ¿no? Y para el acosador que sepa, entiende que va a ser sancionado si es que continúa con estos actos, ¿no? Eso es lo que quería comentar finalmente. Gracias, Augusto, gracias a todas las personas que están conectadas. Tenemos un grupo de WhatsApp, donde... Martín, permíteme, discúlpame que te interrumpo, Martín. Aquí hay algo que quería comentar, se me vino un caso también que pasó de un muchacho rápido, nada más. Por favor, no confundan que algunos somos muy locuaces, somos muy alegres, y la agarro a la chica, la abrazo, eso también podría ser. Hay otro caso. Algunos son muy, muy alegres, y dicen, bueno, pues ustedes saben que las mujeres y tal, había una chica y todos eran cinco hombres, compañeros de trabajo de seguridad. Usted sabe, cuando las chicas son proporcionadas y la empieza a mirar directamente a ella, y la chica se sintió afectada. Eso también hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Gracias, Martín. Sí, sí, en realidad son algunos detalles que debemos moderar, ¿no? Aquí Giovanni pregunta, dice, si una empresa de seguridad, el cliente pide que no manden mujeres de seguridad, ¿también es discriminación? Sí, es discriminación, sobre todo si es que no hay un perfil establecido, no hay unas funciones establecidas en esa organización, y lo que busca el Estado a través de su normativa, y hay una normativa sobre seguridad privada, es la igualdad, la igualdad en todo, ¿no? Por eso es importante establecer, no puede pedirse alegremente, este, que no manden mujeres. En este caso que he comentado del supervisor, hubo comentarios como que, no, este, la mujer no está muy preparada para hacer trabajos en el centro de control. Eso está en la denuncia, ¿no? Entonces, este, no, que no, no quiero mujeres, pues suele ocurrir en las organizaciones, hay mucha resistencia, a pesar de los avances, pero debemos evitar y apoyar la igualdad, ¿no? La igualdad, hay características diferentes, hay, este, aspectos que se diferencian, pero todos podemos hacer el trabajo de la misma manera, hombre o mujer. Ok. Walter también pregunta, ¿no? Si el cliente pide los bancos, solo varones. Ahí hay un, un pensamiento muy cerrado, ¿no? Este, y equivocado también. Yo, si soy del pensamiento que hombres o mujeres pueden hacer el mismo trabajo, pero para pedir algo así deben haber procedimientos, perfiles también establecidos, ¿no? Y vemos ahora instituciones militares, instituciones policiales, donde hay mujeres y desempeñan el trabajo tan igual que como el hombre, ¿no? Ok. Muchas gracias a todos. Les comentaba que tenemos un grupo de WhatsApp, los que desean participar en y ser integrantes de este grupo, donde compartimos este tipo de informaciones, seguridad ocupacional, seguridad privada. Pueden escribirme a mi teléfono, me brindan sus nombres, sus apellidos, y los agregamos al grupo, donde a veces hay consultas, preguntas, y en los días, este, los profesionales que están en ese grupo comparten información, ¿no? Y ahí también en este grupo compartimos los enlaces de estas capacitaciones para no estar inscribiéndose semanalmente, ¿no? Finalmente, los invito a abrir sus cámaras para tomarnos un pantallazo y publicar en nuestras redes sociales que hemos brindado esta capacitación y hemos cumplido con brindar esta capacitación. Gracias, Walter. Gracias a Gusto, Giovanni, Franklin, gracias. Listo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Esperamos que esta capacitación haya sido de importancia. Mi recomendación es difundir, ¿no? Ya luego les mando el enlace del video de la clase. Difúndanlo con sus compañeros, compartan los documentos, las normativas, en sus charlas de cinco minutos, toquen el tema, para, y en general, todos, en todas las áreas, conversen sobre estos temas para reducir, evitar estos comportamientos en la, en las organizaciones. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a Gusto. Gracias a Franklin. Andrew, gracias a Claudio. Buenos días. Javier, Franklin, buenos días. Estamos en contacto.